Sí, me cansé de probar sonido de un bata bajo viola, basta. Se fue todo, máquina. Pista, voy a hacer trap. Ya fue. Hoy llega desde arriba Marilina Bertoldi, cantante santafesina, compositora, productora, guitarrista, bajista y referente de la comunidad LGBT en Argentina. Vamos a hacer un repaso por cinco canciones que nos gustaría conocer su trafondo y también por tres momentos destacados de su carrera musical. Ahora sí, arrancamos desde arriba. Vamos a empezar con Es Poderoso. Vos sacaste un álbum después de tres años en un momento que lo hiciste en un momento de crisis para vos, en un momento difícil que lo transformaste en canciones. Y también tomaste la decisión de empezar con una canción que dice Es Poderoso tu amor, pero hablando de tu propio amor. Sí, sí, porque Es Poderoso mi amor era muy goma. Así que dije, vamos con tu amor. Además porque es como que, de algún modo, me estoy refiriendo a la gente también como diciéndole tu amor por vos mismo es poderoso. Quería dar un mensaje optimista dentro de todo porque soy medio pesimista yo, medio oscura. Entonces me parecía muy importante empezar así, como con un abrazo, como con algo más cálido a un disco que, bueno, profundiza después en otras cositas. Imagino que ese amor también lo tuviste que buscar. O sea, ese amor hacia vos misma. Todos los días. Es todos los días buscarlo y a veces no aparece, no se sabe dónde está, pero bueno, es ir tratando de encontrarlo de todas las formas en las cuales también, las formas que adopta. Hay veces que es más evidente y hay veces que, bueno, se esconde en otras cositas. ¿Viste? Como que está detrás fondo de ciertas actitudes o ciertas emociones que me surgen. El trasfondo es que en realidad me estoy queriendo cuidar, pero no sé cómo, ¿viste? Ante situaciones. A la hora de producir la nota nos dimos cuenta que viendo los créditos es vos, Marilina, letra, Marilina, guitarra, Marilina, sintetizador, Marilina. Es como, estás en todo. ¿Te cuesta ceder a la hora de hacer tu proyecto? Sí, 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 sí. Me cuesta y es un problema a veces, a veces no. Me cuesta formar parte de grupos, de equipos. Nunca lo tuve. Entonces siempre me acostumbré a ser autosuficiente y mi nivelista desconfiada. ¿Como siempre lo voy a hacer mejor yo? ¿Algo así? Como nadie me va a cuidar realmente, ¿viste? Como esa cosa de nunca haber pertenecido a nada. Entonces es como, bueno, me voy a valer por mí misma y en una época eso me ayudó a sobrevivir y a valerme, a hacer cosas más allá de lo que se me permitía. Pero llega un momento en el cual ya te volvés vos medio una villana, ¿no? Como una mala que no deja a nadie pasar. En una época estuvo bien porque creo que forjó y armó mi sonido, mi audio, mi color, mi estética, mi forma de producir, mis videos, todo. Armó mi estética, pero creo que ahora lo que estoy empezando a tratar de armar estos puentes hacia otras personas y de vincularme con otras personas es algo que estoy tratando de trabajar. Igual hubo otras personas también. Siempre, 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 siempre. Músicos de tu banda, que también estaban ahí metiendo mano. Sí, en este disco está Juan Pucho, que es quien fue el ingeniero y además que estuvo, inicialmente fue como asistente de producción, le pusimos como un título para que entender un poco cómo íbamos a funcionar, sabe cuándo es momento de opinar, cuánto es momento de delegar, cuánto es momento de decir, che, te ayudo en esto. Esa gente que no necesita hacer más de lo que se le pide y lo que el momento exige. Entender también el momento, ¿no? Cómo se están sintiendo las cosas, cómo se está viviendo. Hay veces que hay indecisiones que tienen que quedar en indecisiones y que sabés que después van a llegar a un buen puerto. Hay que estar solucionando y resolviendo todo. Y después está Edu Yardina, que grabó Las Batas, un amigo con el que ya había grabado antes y quería que vuelva, así que volvió. Pasando al segundo tema, vivo pensando en ayer. Bueno, había escuchado en alguna entrevista que vos dijiste que las dos primeras eran tus canciones favoritas. Igual también en otras entrevistas escuché que otras eran tus canciones favoritas. O sea, ¿te gusta tu disco, digamos? Me gusta mi disco, por suerte. Eso está bueno. Sí. Sí, pero sí creo que son, en realidad, siempre digo que es la primera, la segunda. O sea, es poderoso, vivo pensando en ayer. Y la última, junto a boludeces. Vivo pensando en ayer es... Bueno, ahí empiezo a entrar en la temática, ¿no? Y describe un poco la situación en la cual estaba yo ahí, en ese encierro, que para mí se vuelve mucho más tóxico. Yo, como dije, soy una persona muy solitaria, muy individualista, y para mí el encierro es algo que se me vuelve un vicio y me desconecto demasiado de la fuera. La pandemia en sí lo que hizo fue llevarme muy extremadamente a ese lugar y creo que esa canción describe muy bien eso, ¿no? Como describe esta cosa. Pucho sentas de té, tengo un estanque de platos con restos de ayer. Es como una poesía de la dejadez, ¿no? De eso. Vivo pensando en ayer, para convencerme de que lo que hice, lo hice porque fue mi deseo. Se me viene a la cabeza apenas leo esa frase o escucho esa frase, como lo que nos pasa a varios, a la hora de tal vez irse a acostar una marilina, maquineando, maquineando, maquineando en la cabeza, pensando en el pasado. Es algo recurrente en vos. O sea, pensando, mirás para atrás y ¿qué te pasa? Bueno, son como muchos arrepentimientos, muchas cosas que me vuelven recuerdos, vivencias, cosas horribles, traumas. Es eso, es volver a vivirlos y de algún modo culparte a vos por ciertas cosas que era como inevitable, ¿no? Cosas que te pasan y que uno reacciona en ciertas edades y momentos de su vida como puede. En lo que más pienso es en el pasado, no puedo proyectar hacia adelante y creo que ahora logré igual como poder desapegarme un poco de eso y decir, che, bueno, ¿qué iba a hacer? Era muy chica. O sea, no es neurosis con el proyecto Marilina Bertoldi, sino con Marilina Bertoldi en cuanto al pasado, la infancia. Es que me destruyó completamente y la verdad estoy construyendo quién soy y creo que el primer lugar por el cual partí fue empezar a revisar un poco el pasado, ¿no? Y estuvo bien, pero nada, me excedo. Me excedo por soledad también, que me la busco y la odio además. Y ahora estoy como creo que corté con un poco el pasado, pero no puedo ver más allá tampoco. Es como algo que nunca... Nunca pude visualizar mucho, proyectar. Es como que nunca me vi a... Porque la duda que se me apareciera es si esta neurosis que vos tanto mencionas se acrecentó con el tema de la exposición o si no tiene nada que ver con eso. No, no, efectivamente sí. Sí, tiene un efecto. Sí. Sobre todo porque me lo tomo con responsabilidad de no decir cualquier cosa, ¿no? Sobre ciertos temas menos delicados en momentos bastante delicados. Creo que ahí es donde empezás con la neurosis, ¿no? Como con esta cosa de esto. Repensar las cosas constantemente. Como no dejar que las cosas queden en el contexto en el cual fueron hechas. Y claro, si las volvés a pensar a la noche en tu cama, donde ya estás tranquila sin... La cámara encima, sin toda la ansiedad que conlleva una nota, que conlleva unos premios donde tenés un micrófono enfrente y no habías preparado nada, ¿me entendés? Es como toda una situación. Obvio que lo que se te ocurre es mucho mejor y te vas a arrepentir de cosas y de no haber dicho, de no haber hecho, de haberlo dicho de una manera. Pero está bien, o sea... Creo que el trabajo tiene que ser más bien en cortar. Fin. ¿Te impide disfrutarlo eso? ¿El momento de estar en el escenario, de sacar un disco? Me lo impedía, me lo impedía. Un poco, sí. Llegué a un momento, justo antes de la pandemia, iba a cortar unos meses, porque estaba ya, no estaba disfrutando. Estaba pasándola mal. Pero después vino la pandemia y me hundió en mis problemas. Pero sí en el escenario, lo cual estuvo bueno, porque fue más en privado. Y ahí sale el disco. Tercer tema, Amuleto con Javier Amena. Me sorprende que vos no solés hacer feeds y elegiste a ella e hicieron el primer video latinoamericano de dos artistas abiertamente lesbianas. O sea, tranquila decisión. Venía editando un poco hacer videos así como cualquier artista heterosexual, ¿no? Como que dice, bueno, tengo un tema medio romántico, bueno, póngame, si es un chabón, dice, bueno, póngame una mina enfrente, en fin, contratemos a un modelo. O al revés. Es como lo más normal del mundo y no es un, no es visibilizar nada. Yo también, es como que no lo podía ver de esa manera. Como que si yo lo hacía, tenía como cierta carga de, bueno, lo tengo que tomar como responsabilidad, ¿no? Y con algo. Tenía que simplemente retratar algo que es mi realidad. Y es que, bueno, si voy a estar enfrente teniendo una fantasía o una situación de mucho deseo que es el video con Javier Amonele que nunca se concreta, es con una chica, ¿no? No quiero hacerlo con nadie más. Pero bueno, primero surgió la canción. La canción no es romántica de una forma obvia. La canción habla, en realidad, sobre todo lo que limita a una persona a entregarse a otra, ¿no? Como toda esta carga que es el amuleto, que lo ve como algo positivo, pero en realidad es un peso que tiene, que no te deja avanzar en... Y así surgió. Y Javiera, bueno, es una ídola, es un ícono. O sea, ¿quién más? No compuso ella, o sea, vos hiciste la letra, ella se sumó con la voz. Se sumó, sí. ¿Y no lo grabaron juntas? Lo grabó ya en España, ella estaba ahí y vino para el video y nos conocimos. No, no es que son amigas. Somos amigas. Son amigas. Sí, sí, ya quedó como todo un vínculo hermoso, por suerte. Hacemos cada tanto Zoom y nos emborrachamos juntas. Vos tomaste también conscientemente este lugar de referente lésbico, ¿no? No. ¿No? No. Son cosas que pasan igual. Como que no sé si lo podés decidir mucho. Pongo Marilna Bertoldi en el buscador de Twitter. Aparece alguna lesbiana que me acompañe al recital. O sea, es como ya algo que... Está quedó. Sí, 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 sí. Es que es como algo que no sé si pasó antes en esa magnitud, por lo cual, lo obvio que lo estamos como, supongo que todos festejando un montón y atesorando mucho ese espacio. Que es re loco cuando ocupás un espacio que no tenías antes, ¿no? Como algo que no pensabas que iba a pasar. No ibas a compartir algo así con tanta gente como vos. Me parece que eso como algo súper especial. Yo también lo festejo y digo, bueno, perfecto. Yo creo que lo fui tomando de a poco, obvio. Está bueno apoderarse también de lo que te dan a medida que lo vas sintiendo. Como que dentro de lo que era más como la imagen más de la jefa del rock feminista me decían, nunca me gustó. No por el feminismo, sino porque yo hago rock, punto. Pero ya cuando empezó como todo el tema con el lesbianismo dije, sí, perfecto, esto lo puedo hacer porque siento que puedo ser una figura como dentro del... Como que me toman como una figura medio como sensual dentro del sex appeal y toda la cuestión. Digo, perfecto, puedo ahondar en esto porque siempre me gustó medio jugar acá. Eso lo tomo, eso puedo llevarlo adelante. Vamos con la cena. Bueno, esto que decís que no tomás nada a la ligera, en este video tomaste la decisión de que la protagonista junto con vos sea María Riot tomando como una postura también con el tema del debate de la regulación del trabajo sexual, imagino. Bueno, empecé a pensar que claro, el primer video lo hice con una dupla, el segundo con otra dupla y el tercero dije, bueno, perfecto, vamos con otra dupla. A ese tercer video lo hicimos con Miche también, la otra directora de Amuleto y hablábamos también mucho sobre esto de vamos a la fantasía pero vamos explícito ahora y yo pensaba con quién, ¿no? Como quién podría hacerlo y qué tipo de fantasía, ¿no? No sé qué surgió primero pero estábamos hablando un poco de la idea que era medio como esta cosa gauchesca como del campo y dos lesbianas ahí y dos mujeres y pensé en Coca-Sarley y dije, María Riot, o sea, es lo mismo, es increíble, es como un, como que es nuestra Coca-Sarley de ahora y además yo ya la venía escuchando, la venía viendo en lugares y me parecía fantástica, una persona, nada, increíble y además visualmente y todo lo que imponen me parece que son cosas que son difíciles de transmitir en una cámara si no estás tan con esta cuestión de la sexualidad, ¿no? Y me parecía genial ir con alguien que ya lo pueda llevar adelante con mucha naturalidad y así fue después y ahí, nada, ella lo maneja así, yo estaba temblando, no podía más, muy difícil, es muy difícil besarte y hacerte la sexy cuando te están diciendo a ver, corre la mano y estás besando, no correle el pelo, ahora, con menos lengua, menos lengua, como estás en una, no puedes, yo no puedo, pero queda bien, por suerte la edición ayuda, ¿te falta mucho para hablar de mí como hablás? Se me viene a la cabeza algunos tal vez rockeros históricos con los que tuviste algunos cruces como respuesta, no sé a qué era esa frase, pero como ahí vos todo el tiempo yendo, poniendo el pecho, diciendo, estoy acá, déjeme en paz. Es frases que quizás las decís y estaba más bueno como decirlo para al menos como tomar coraje que nada, sí, hay mucha gente que habla al pedo, pasa con un montón de cosas y a un montón de gente, ¿no? pero cuando te están juzgando, ¿viste? con, como que no pueden entender ni siquiera el lugar del que venís ni por todo lo que pasaste para estar donde estás, nada, está bueno poder gritar un poquitito eso, como no te la bancarías ni dos segundos en mis zapatos, o sea, ni dos segundos con nada de lo que vengo haciendo, me pasa con mucha gente eso. Vamos a la casa de A porque hoy es tu canción más a escuchar en Spotify. Ah, la casa de A, sí. Por lejos. Sí. ¿Por qué pensás que es? No sé, no tiene video además, yo nunca la traté como single. Lo busqué, no lo encontré. No, no, de ese disco es más, hay dos más que son así como, que también se re dispararon y tampoco tienen videos, yo no hacía videos, no sacaba videos, sacaba uno. No sé qué pasó con ese tema. En vivo se nota cuando arranca la batería que es simplísima, tú, tú, listo, ya está la gente gritando, Marilena, viste, como flayando con todo ese tema. No sé qué es. Hay algo de ese rock que creo que pegó, que gustó, que estaba como siendo medio requerido y yo lo traje a colación. ¿Te acordás del día en el que fuiste al estudio y la grabaste? ¿O algo de ese tema? Me acuerdo cuando lo compuse, en realidad, hay mucha gente que me persigue y me dice como, se lo robaste a Queens of the Stone Age. Hay un tema de ellos que es Make it with you, creo que se llama el tema, que me encanta ese tema. Yo, en la época en la que compuse ese tema, yo daba clases de producción vocal, todavía no me dediqué, no, vivía de la música y para un alumno yo pensaba que estaba bueno que cante ese tema porque el estudio es como un falsete. Entonces, armé toda la base, yo hacía eso, los grababa. Entonces, armé toda la base, armé la gata, grabé los bajos, grabé una viola, vino el alumno a clases, cantó, saqué su voz cuando se fue y me quedé jugando con ese tema, que es simple, son cuatro acordes. Le cambié unas cosas a la viola y lo hice sobre ese tema al mismo tempo, o sea, lo hice, no me importó nada, es una progresión clásica, basiquísima, salvo que, nada, hice otro tema a partir de eso. No te pueden hacer un juicio. Si me lo hacen, que no, la verdad que, no sé, yo no voy a mentir, o sea, viene de ahí el tema, pero es muy distinto después del tema, o sea, después yo varío y hago otra cosa, no tengo problema en admitirlo, es el único tema que hice de esa manera y a mí me encanta, me gusta incluso cada tanto, una vez hicimos el más jab en vivo de los dos, quedan bien, qué sé yo. Hay mucha gente que lo hace igual a eso, hay mucha gente que lo hace, yo hice una vez, nada más, no lo vuelvo a hacer, la primera vez que hiciste un disco como siendo consciente de, ok, estoy haciendo un disco que me gusta y hoy el resultado también te gusta, a la hora de escuchar tus temas más viejos, ¿te gustan? ¿te molestan? ¿no te gusta escucharlos? No, en general no, algunos nada más me gustan, me gusta quizás la canción o la producción, estoy siempre buscando como el sonido que me representa y la anterior ya es como que deja de un poco pertenecerme, yo creo que Mojigata es tan personal que siempre me va a gustar, además como representa, está muy pegado a mis influencias de los noventas, esos discos de mujeres que me gustaban de los noventas, muchas artistas, entonces siento que siempre va a estar ahí, para mí me va a gustar siempre, en los discos en los que menos me involucré en la producción es donde inmediatamente ya se me, ya necesito dejar, viste, atrás, y además fue para mí una manera de decir bueno, esta es la última vez que hago rock de esta manera, después quiero como ir por otro lado, ¿no? como necesito siempre estar cambiando un poco la cosa. ¿El otro lado, otro género? Porque te aburre un poco la seguridad, la certeza de que está todo ya cocinado y va a funcionar o que nada, la falta de sorpresa no me gusta, la necesito, el vértigo. O sea, Marilina va a ir por otro lado, ahora yo anticipas. Sí, 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 me cansé de probar sonido de un bata bajo violas, basta, se fue todo, máquina, pista, voy a hacer trap, ya fue. Me cansé de afinar, me cansé de afinar, basta, que me afinen por mí. Uno de los momentos en los que te voy a llevar es a los premios Gardel a 2019, momento en el que el feminismo empezaba a hacer mucho ruido, vos también estabas haciendo mucho ruido en cuanto a la ley de Cupo, que bueno, también te ganaste tu hateo por eso y en tu discurso dijiste que querías que sea el principio de un cambio. Hoy, varios años después, ¿cómo analizás el panorama actual? ¿Hubo un cambio? No, bueno, primero aclarar, yo la ley de Cupo me la, o sea, me preguntaban en las notas y yo decía obviamente estoy de acuerdo, sí. Necesitamos algo más porque si no, no sucede, no está sucediendo. Pero yo nunca tuve mucho más que ver con eso, la verdad, no fui a firmar al Congreso, no la milité, me preguntaban, yo respondía, eso es todo, pero bueno, como soy feminista se me atribuyeron todas las causas absolutas, de las cuales la mayoría estoy de acuerdo, pero, pero, no las milito, digamos, yo solo, nada, te preguntan, ¿saben que sos feminista? te preguntan. Sí, en los premios Garder lo que hice fue en realidad hablar sobre la necesidad de que empiecen a darle el premio a gente nueva, gente joven, gente distinta, sobre todo distinta, porque también hay gente nueva que hace lo mismo y digo, es más de lo mismo, la gente que renueva el audio, la sonoridad, los conceptos, que es artista dentro de toda la escena. porque claro, a mí me nominaron y cuando me postularon yo dije, yo no voy a ganar, o sea, estoy nominada con Babasónicos, con Calamaro, con, bueno, los auténticos decadentes y dije, no, no voy a ganar, no hay manera, nunca se le van a nadie que no sea conocido, ¿no? Como que siempre es alguien que no tenés que estar preguntando quién es, o googleando, a Belpintos, todos, todos, gente muy conocida, una y otra vez ganando el premio. Entonces cuando subí, la verdad es que me pareció muy importante remarcar eso, que los cambios están buenísimos y está buenísimo que se lo den a una mujer, que se lo den a una lesbiana, que se lo den a una artista nueva, distinta, pero que todo eso tiene valor si se sostiene en el tiempo. Nada, son estructuras difíciles también de transgredir un poco y de hacer que se flexionen un poquitito hacia, hacia esto, de darnos un poco la mano y pasarla, la bandera, ¿no? Es como un combo de redes sociales. Vos arrancaste en YouTube, o sea, como publicando algún cover, alguna cosita ahí en YouTube, después usás mucho Instagram, tenés una cuenta de Instagram donde publicás TikToks y también, imagino que usás mucho TikTok. ¿cómo te llevas con las redes sociales? Más allá de que sé que las consumís y que las usás mucho. Las uso de una manera muy personal y muy poco constante. Tengo épocas, por ejemplo, la cuenta está de TikToks, ahora la está manejando Carolina Unrein, que le mando un saludo, gracias. Decir el usuario porque lo preguntan muchísimo. El usuario... Combo con DDL, con dulce de leche. Es una gran curadería porque es muy divine, de una vieja escuela que funciona aún hoy en día claramente y es un tipo de humor muy específico y claro, siempre lo entendió, nos pasábamos TikToks y ahora que empecé la gira de Mojigata le dije, che, podés hacerlo full time y no solo los miércoles. Ella me lo propuso en realidad. No, y no estoy entrando a TikTok hace mucho. Y Instagram también, aparezco y desaparezco dependiendo de mi estado de depresión. Si estoy más deprimida, no. Si estoy menos, se me ve de repente. ¿Viste esos picos que tenés después de estar abajo? Sí. Se me nota, estoy ahí a full haciendo chistecitos. Me gusta hacer chistes a mí. Es mi forma de enfrentar el día a día y las cosas feas. Es como ese escudo, ¿viste? Me llama la atención que la única foto vieja que no archivaste es esta. Es la... La amo. Me voy a mirar justo el titular. O sea, no sé si fue casualidad, no sé. ¿Qué dice el titular? Me hacías movilizaciones para repudiar el gobierno de Macri. La nación. La nación. Fuerte. Me encantó esa foto. Esa foto fue para un Conex que hice donde hice como un festival para mi fecha. Fue una foto que se nos ocurrió y dijimos vamos a hacerla, la sacamos, la sacamos, la sacamos en un momento. Creo que todavía estaba Macri de presidente, no me acuerdo ahí. Dijiste, no la voy a archivar. No, no, me encanta esa foto, me encanta y es clave. Clave, clave, me parece hermosa. Hace poco vi que alguien recreó una bastante parecida. Se la tatúan. Se la tatúan a esta. Hay varios momentos se tatúan, es verdad. El de las tetas también se la tatúan. Hay varios, es verdad. Luna Park. Casi tres años sin sacar música, sacás Mojigata y lo presentás en el Luna Park. O sea, el apoyo está ahí, intacto. ¿Cómo te sentís con eso? Yo no pensé que me iba a liberar tanto, pero me iba a liberar un montón. Yo amaría que no resp... que mi... que eso... o sea, esa felicidad extra que te da el apoyo de un público. siempre dije que no, que a mí me da igual, que me sigan o no, pero la verdad es que cuando empecé a ver que saqué a la venta el show sin haber sacado el disco además. Solo con el nombre y la tapa. Creo que había sacado la tapa de nada más, Mojigata. Y salió a la venta e inmediatamente me arrepentí, obviamente dije no, ¿qué hago? O sea, no saco nada, nunca hice, nunca fui marketineramente como inteligente y el apoyo empezó a estar ahí. Lo vi y se empezó a agitar, se empezó a... a armar otra vez la cosa porque además crece otra vez, llega a más gente y yo agradecida. Se ve que hay algo de lo que represento en el ambiente que hay mucha gente que se ve reflejada con eso porque no hay no hay un aparato sosteniendo esto, ¿me entendés? Es como no hay nada que esté sosteniendo esto más que cuando aparezco y cuando desaparezco. Entonces dije, bueno, no sé, es mucho un lunapark, nunca llevé tanta gente a un solo lugar. Nada, empezó a suceder y dije, bueno, listo, 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 yo voy a seguir, ok. Hay algo que todavía sigue siendo relevante acá y me parece muy importante poder leer eso. ¿Cuándo sos relevante y cuándo lo estás sosteniendo porque descapricho, Diego, ¿no? Como de, mírenme. A mí, por ejemplo, en la pandemia me pareció muy importante desaparecer porque yo no tenía nada bueno para transmitir. Y si aparecía en las redes sentía que iba a ser para exigir un cariño y una atención que tenía que buscar en otro lado y que la gente en ese momento necesitaba algo bueno, ¿no? como un destape de olla de algo que estaba muy por abajo, ¿no? Como esta esta toxicidad que nos hizo psicológicamente la pandemia, ¿no? El encierro, lo que significa el encierro, lo que creo que todos pudieron un poco saborear lo que es estar fuera de contacto con el exterior, estar encerrado, estar ensimismado y me parecía que solo era momento para aparecer para transmitir eso, cosas positivas porque no estaba el horno para bollos y yo no estaba para esa. Entonces, volver a aparecer con todo un poco más resuelto era también una jugada medio difícil, era tirar todo quizás a la basura, tantos años. Pero no, yo llevo mis propios tiempos, eso es increíble y me gusta, es como yo funciono con mi propia, es como no formo parte de ningún ambiente y funciona, qué sé yo. El día que no funcione voy a seguir haciéndolo en la media y los tamaños que sea posible hacerlo en un barcito chiquito en algún lugar, ni idea. ¿Te visualizás en el escenario del luna? No, nunca me visualicé, yo voy a tirar toda la carne al asador es lo único que voy a decir. Yo lo voy a hacer como si al día siguiente como si terminara el show y yo me muero ese show, ¿entendés? Bueno, tampoco tanto porque eso requeriría que ponga todos mis aborros ahí y no va a pasar, tampoco me voy a ser boluda, tampoco soy boluda. ¿Ya los shows se están escuchando de nuevo el rock que es de las pibas? Sí, siempre, siempre en algún momento lo cantan. ¿Quedó? Quedó, son cosas que surgen del público y uno tiene que dejar que se expresen, ¿no? Que es una comunión, es algo re loco ir a un show y estar en esa, yo nunca fui a un show y viví eso, lo vivo desde arriba del escenario, debe ser fuerte, debe ser re lindo. Yo los festejo. Sí, ya está, hablé un montón. ¿Hablaste? Sí, hablé un montón. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!